Punto caliente. Punto caliente. Punto caliente asegurado. Tenemos ventaja. Punto caliente. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente. Punto caliente. Punto caliente identificado. Perdimos la ventaja. Punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente controlado. El enemigo ha capturado el punto caliente. Punto caliente identificado. Punto caliente disputado. Punto caliente a unirado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente identificado Punto caliente controlado Punto caliente asegurado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente identificado Punto caliente disputado Punto caliente disputado El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado 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 Punto caliente identificado. Punto caliente disputado. 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 Punto caliente identificado. Envenido a capturar el punto caliente. Punto caliente controlado. El punto caliente es nuestro. Punto caliente disputado. 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 ¡Un tocaliente identificado! ¡Un tocaliente disparado! 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 ¡Un tocaliente controlado! ¡Un tocaliente disparado! ¡Un tocaliente identificado! ¡Un tocaliente! ¡Un tocaliente! El enemigo ha capturado el punto caliente. 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 Gracias por ver el video.